Ander, re verdón Si, a mi me queda mucho A mi me queda todavía Me queda rodaje todavía chavales, me queda rodaje Y esto lo habéis visto o no? Eh? Lo habéis visto o no? Este fin de semana voy a estar en la Madrid Games Week Bueno, voy a estar también en el stand de existence Y también voy a estar viendo la final de copa Que estamos en la final contra Movistar Riders El, bueno, el mix de existence Que hay, que son tres suecos Jota y el chico de la cantera Que es Edgar, si no me equivoco Y voy a estar desde el viernes, bueno el viernes de 5 a 7 Voy a estar contestando preguntas en el hashtag Si queréis mandar preguntas El hashtag es MGW con Omen Entonces si queréis mandar preguntitas ahí el viernes a 5 Estaremos contestando, estaré con Muito Y luego el domingo estaré jugando Desde las 11 hasta las 2, ahí podremos jugar Y así por lo menos sigo practicando aunque esté en Madrid Así que este fin de semana toca Madrid Games Week Este fin de semana Y si queréis participar en el sorteo de una bono doble De regalo Por la patilla Retweet Y follow Si me seguís a mí Pues seguir también a A Omen ValleHP Así que este fin de semana Seguro, seguro Que estaré el viernes a esta hora En el stand de HP El domingo también a esta hora En el stand de HP Y el sábado pues estaré viendo la final de Copa Y también estaré en la En la final de No, en el stand de existence El sábado Bueno, durante todo el fin de semana También estaré en el stand de existence Así que ya lo sabéis Si queréis participar Darle el jueves o el viernes Diremos el ganador Si no me equivoco Os lo paso por aquí Os lo paso Os lo paso por el chat Por si queréis participar En la entrada doble No hay muchos participantes Así que os puede tocar Bueno, ahora toca Deathmatch